Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Ben Sígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Ben Sígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos, hermanas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Ariel Cuadra y estoy aquí junto a mi amigo. Ya ni siquiera que usted es un mil de servidor, pero yo ya le tengo cariño. Somos amigos. Estoy muy feliz de estar con usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo está la vida? Muy bien. Ya recuperado y todo bien. Eso. Bueno, hoy vamos a estar estudiando los capítulos que vienen desde Enos hasta Palabras de Mormón. Hay muchísimo que estudiar. Y esto corresponde entonces al Ben Sígueme de la semana del 15 al 21 de abril. Y el título de nuestra lección hoy se llama El obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Y bueno, empecemos inmediatamente con Enos. Enos. Enos es el hijo de Jacob. Así es. Y Enos, a pesar de que no es un libro bastante largo dentro del libro de Mormón, nos deja enseñanzas bastante profundas que son duraderas en la vida de nosotros. Si pensamos en Enos y en qué podríamos enfocarnos con Enos o en un contexto, como hablábamos al principio, en un fondo de Enos, ¿qué sería algo que quizá ayudaría a las personas a conectarse con Enos? Yo diría que en parte en el versículo 1 puedo ver una sombra del versículo 1 de Nefi. Veámoslo. Sí, vamos a leerlo rapidito. Dice, he aquí aconteció que yo en Enos sabía que mi padre era un varón justo. Eso lo he leído en algún otro versículo que todos hemos leído 20 mil veces. Quizá el versículo que más hemos leído en el libro de Mormón. Pero fíjate que estos profetas, estas personas, estos personajes, dicen, empiezan siempre hablando del padre. Y claro que nosotros tenemos un padre, ellos tenían un padre terrenal, yo tengo un padre celestial, tengo un padre terrenal que, bueno, ya no vive, pero me enseñó muchas cosas. Entonces, hay dos cosas aquí que quisiera mencionar. Una, como contexto solamente, me preguntas cuál sería ese contexto, ese trasfondo de la historia de Enos. Él siempre recuerda lo que su padre le enseñó, como yo recuerdo las cosas que mi padre me enseñó. Y yo recuerdo que en una clase anterior, tú mencionaste acerca de las cosas que tu padre dice. En este caso también mencionaste las cosas de tu madre. Pero la gran responsabilidad que a mí me deja como padre, de enseñarle a mis hijos, porque aunque a veces en los domingos por la mañana que estamos estudiando, ven, sígueme, parece que nadie pone atención. Muchos años después, van a recordar lo que nosotros como padres, digamos o no digamos, hagamos o dejemos de hacer. Ya, se viene a la mente cuando cumplí 12 años, yo recuerdo con mi papá, fui a la primera sesión de la Conferencia General del Sacerdocio. Y yo sentaba ahí al lado de mi papá, yo no crecía mucho. Y recuerdo ahí mirando a mi papá hacia arriba, yo me sentía tan grande, que algún día voy a ser como mi papá. Pero interesante lo que dice en el versículo 1, porque, ¿qué es lo que recuerda? Él dice que recuerda que él fue disciplinado y amonestado en la manera del Señor. Jacob fue un buen padre, hemos estudiado Jacob en nuestra clase. Pero es interesante ver cómo entonces, a pesar de que él recuerda, a pesar de que fue instruido en la manera del Señor, él ahora que va a tener la responsabilidad de llevar las planchas, de escribir en las planchas, quizás vemos que hay una batalla. Y literalmente la palabra que usa el versículo 2 es una lucha. O sea, empieza a haber una lucha dentro de nos. ¿A qué se deberá esta lucha? Yo creo que cada vez que se nos confiere una responsabilidad o un llamamiento o algo importante, nosotros empezamos a hacer una introspección de nuestro espíritu, de nuestra relación con Dios. Y a veces nos damos cuenta, como muchos de los profetas, se dan cuenta, creo que no he vivido de la forma que yo debería de haber vivido. Eso lo vemos con José Smith, lo vemos con Moisés, lo vemos con todos aquellos profetas que dicen, es que yo era un joven trivial, en el caso de José Smith. Moisés, yo no puedo hablar, no me siento preparado. Enos dice, Jacob viene y le dice, hey, aquí están las planchas, te toca. Y enos dice, bueno, espérame tantito, yo he tomado muchas malas decisiones durante mi vida. Tengo que ver qué he hecho o cómo me puedo limpiar, cómo puedo renovar mi espíritu, mi convicción, mi conversión para llevar a cabo lo que se me ha encomendado. Y me encanta eso que dices porque siempre va a ser una lucha cuando nosotros estamos tratando de recibir el perdón de Dios. Creo que esa es la razón por la que se menciona esta lucha, porque se le encomienda algo interesante, algo importante, algo trascendental, y él no se siente digno de llevar a cabo la encomienda que se le dio. Hace muy poco terminamos de estudiar las palabras de Isaías. Es interesante ver también cómo el mismo ejemplo de Isaías, recuerda, él no se sentía como digno dentro de la presencia del Señor. Y la lucha que tiene yo creo interesante, porque como lo menciona en el versículo 2, dice, y os diré de la lucha que tuve ante Dios. Es interesante que él no dice, tuve una lucha con Dios. ¿Cuál diría usted sería la diferencia de decir una lucha ante Dios y una lucha con Dios? Ante Dios es conmigo mismo decir, Padre, tú eres el testigo de que yo realmente estoy, mi espíritu está luchando con la parte carnal. Me gusta que hagas esa aclaración porque a veces decimos, luchó con Dios. No, y Dios es un Dios malo, etc. No, Dios no es un Dios malo. De hecho, él lo usó a Dios como testigo para decirle, tú te vas a dar cuenta que realmente quiero cambiar. Y tú como testigo, espero que cuando yo logre ese objetivo, tú aceptes mi ofrenda de decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Interesante, me he hablado de Padre, es una de las escrituras favoritas de mi papá. ¿Ya ves? Pero es cierto porque creo que esto nos demuestra también, si él está ante Dios, bueno, Dios nos permite venir ante él. Dios nos da un espacio donde nosotros podemos literalmente dar nuestras cargas, dar nuestras preocupaciones, traer nuestro corazón, traer nuestros miedos, traer nuestras preguntas ante él. No es un Dios que diga, arréglalo o arregla tu vida antes y luego de que tú la arregles, yo voy a estar contigo. Esto nos demuestra que Dios da espacio para trabajar donde nosotros podemos estar en su presencia. Me recuerda un poco a Danieva, a la calle Danieva. Luego de que comen del fruto, Dios viene y habla. Y a ver, ¿dónde estamos? ¿Y qué pasó? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Dios siempre está tratando de darnos un espacio donde nosotros podamos sobrellevar quizá o ayudarnos a pasar estos momentos de dificultad o de desafío donde nos sentimos indignos, donde nos sentimos, no sé, la persona adecuada para efectuar esta grande obra que me estás pidiendo hacer. Y me encanta esa imagen de que él lo está haciendo ante Dios, porque luego dice, antes de recibir la remisión de mis pecados. Eso quiere decir que él venía en pecado, que él venía con esa carga, pero Dios nos está dando un espacio ante él para poder trabajar y mejorar y poder arrepentirnos. Y de hecho, algo que quiero mencionar con eso es que, y lo voy a tratar de decir, y aquí siempre yo te digo, corrígeme si digo algo incorrecto, porque muchas veces nosotros cuando pecamos sabemos que tal vez dejamos, o bueno, no tanto que dejemos, pero nos sentimos indignos de ir al templo. Yo sigo teniendo mi recomendación y hay pecados que sí, definitivamente yo tengo que hablarlos con mi obispo, ellos tienen que abrir las puertas del templo para que yo vaya, pero en muchas ocasiones nosotros somos nuestro propio juez sin hablar con el obispo. Dejo de ir al templo, dejo de ir a la presencia de Dios, dejo de orar, dejo de participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque dicen, es que si participas de la Santa Cena indignamente, traes condenación sobre ti, pero ¿quién es el juez de la Santa Cena entre tú y Dios? Es el obispo, y a menos que el obispo no te diga, tú tienes que dejar de participar de la Santa Cena, ese no es un, ¿cómo se puede decir? Una decisión que yo tenga. Si yo necesito hablar con el obispo, hable con el obispo, hermano, habla, arregla tus pecados, haz lo que tengas que hacer. Pero cuando nosotros empezamos a decir, dejo de orar, y es lo más fácil, soy pecador, Dios no me va a escuchar, dejo de participar de la Santa Cena, la Santa Cena no me va a limpiar. Otra vez, dejo de ir al templo, porque no puedo entrar a la casa del Señor y mancillarla. A ver, aclaremos esto, Ariel, y ayúdame tú. Realmente, Él vino ante la presencia de Dios, y tal vez no una forma literal, pero sí una forma muy simbólica, muy representativa, donde yo vengo y le digo, Padre, soy el pecador más grande del mundo, y se me encomendó escribir en unas planchas que yo sé que son sagradas, y mi papá incluyó las palabras de Isaías, y ahora yo tengo esas planchas. ¿Cómo le hago? Antes de la remisión de sus pecados, Él va. Entonces, hermanos, no nos tomemos atribuciones que no nos corresponden. El obispo puede decirme, yo continúo haciendo, hasta que el obispo no me diga, si es que no tengo que hablar con el obispo. ¿Qué dije incorrecto aquí, Ariel? No sé si yo diría, dijo algo incorrecto, la palabra que yo también usaría en un contexto como lo que estamos hablando sería, no le pongas límite a la expiación de Jesucristo. Nosotros muchas veces somos la razón de por qué nosotros no podemos acceder al arrepentimiento, porque nosotros pensamos, nosotros no autodecimos, yo no soy digno de la expiación. ¿Quién soy yo para poner ese límite? En verdad, el precio de nuestra salvación fue la sangre de Cristo. Cristo, Él pensó que su sangre sería suficiente para mi salvación. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Entonces, si estoy viviendo una vida recta, no una vida perfecta, pero una vida recta, si estoy esforzándome, si quizás aún sigo cometiendo errores, pero no pecados graves, pero si estoy aún cometiendo errores, es el propósito de poder también participar de la Santa Cena, de renovar mi compromiso y mi corazón de que voy a seguirle a Él. Pero me encanta esta perspectiva de pensar de que Él nos da espacios donde nosotros podemos estar delante de Él. No me siento más seguro que en su presencia. Y Hermoso también habló un poco del templo, pero antes de la muerte de Jesucristo, recuerdo el momento en que el velo del templo se rasga, ese es un simbolismo de que ahora podemos todos entrar en su presencia. No solamente el sumo sacerdote, sino todos. Sino todos. Entonces, si estamos realmente esforzándonos por seguirle a Él, y me gusta esto porque si hablamos de una lucha, bueno, yo, si yo estoy luchando, quiere decir que yo estoy comprometido en la causa, porque si usted y yo nos vamos a luchar, vamos a golpearnos el uno al otro, podríamos decirlo de esa manera. Pero si usted empieza a luchar contra mí y yo no estoy luchando, bueno, eso no se llama lucha. Entonces, si vamos a hablar de que hay una lucha, quiere decir que es algo como estoy comprometido en esta causa. Estoy luchando, estoy intentando. No tan solo decir como es una lucha, que es algo que me duele. Es una lucha, estoy comprometido en la causa. Y creo que eso también nos enseña a nos. Es difícil porque quizás no se sienta adecuado, pero Él está trabajando, está luchando, está echándole ganas, como diría mi amigo mexicano, ¿no? Así es. Entonces, creo que sería bueno solo clarificar eso. La palabra lucha en sí nos demuestra quién es Él. Porque si Él está hablando que está luchando ante Dios, Él está intentando, tiene compromiso. Y en el versículo 3, si continuamos ya con esta parte, dice, aquí salí a cazar a bestias en los bosques. Él estaba buscando, tal vez aquí entre líneas estoy leyendo, Él se va a buscar lo que le hacía sentir bien físicamente, comida para el cuerpo. Sin embargo, Él al hacer esto, Él al estar buscando comida física o comida temporal, yo siento que Él también sale a hacer esto porque necesitaba tiempo solo para recordar las cosas y meditar las cosas que Él ha escuchado de su Padre. Continúa diciendo, Y las palabras que frecuentemente había oído a mi Padre hablar, y paréntesis aquí, hermanos, padres, hermanas, obispos, para las hermanas que no tienen un esposo y que hay jóvenes en su barrio, hablemos siempre del Evangelio. No nos dé temor testificar e invitar a los jóvenes a continuar en esta vida. En alguna ocasión yo mencioné, Elder Cook dijo, hay una gran posibilidad y hay un gran porcentaje de jóvenes que se van a alejar. Sin embargo, mientras ellos tengan en su corazón las palabras de vida, las palabras del Evangelio, las van a recordar y van a regresar. No queremos que los jóvenes se vayan, eso sería en un mundo utópico, en un mundo de color rosa donde todo pasa bien, en un mundo perfecto. Pero los jóvenes que se alejan, hermano y hermana, siempre ellos van a regresar, especialmente si nosotros estamos recordándole las palabras. Yo creo que la otra palabra que quizás llama la atención en el versículo 3, para añadir esta idea de que esto no es tan solo una pruebita o un desafío pequeño, él está realmente comprometido en esta lucha, es la palabra que se menciona luego en el versículo 3, donde dice, él está meditando en cuanto a la vida eterna, en el gozo de los santos, pero dice, penetraron mi corazón profundamente. Él podría decir, estas cosas las pensé, o estas cosas me tocaron el corazón, pero tocar el corazón no sería lo mismo que decir, me penetraron profundamente. Él está realmente comprometido y está en esta lucha, está realmente ahí. Entonces, quizás una de las maneras de nosotros poder aplicarlo en nuestra vida ahora sería decir, si yo estoy en la lucha, ¿estoy en la lucha? Y lo segundo, yo diría, ¿estamos realmente trabajando en una manera en la que yo puedo decir, estoy meditando las cosas de una manera que penetre en mi corazón o simplemente de pasadita? Porque eso va a ser diferente. Hacia dónde vamos con la historia de no, sabemos lo que va a ocurrir, porque él está dando la batalla. Pero si quizás a veces nosotros queremos solo lo que ocurre al final, sin hacer el trabajo, quizás no vamos a recibir esa bendición tampoco. No funciona. Y de hecho, solamente haciendo alusión al versículo de Santiago 1.5, José Smith dijo que cuando leyó este versículo, ¿recuerdas la frase que él utilizó? Él dice, y corrígeme aquí, nunca ningún otro versículo penetró con más fuerza el corazón de un hombre que este versículo penetró el mío. Es allí donde nosotros permitimos a Dios en esta lucha decir, ok, padre, esto me llegó hasta el tuétano, tal vez decimos en algunos de nuestros países, me llegó hasta la raíz, quiero cambiar. Y en el versículo 4, mi alma tuvo hambre. Entonces, otra vez, pasamos del hambre física, pasamos al hambre espiritual de haber hecho este trabajo, me arrodillo ante mi hacedor, y otra vez, sus pecados no eran perdonados. Sin embargo, ya estaba en ese proceso de arrepentimiento. Clamé a él con potente oración. Y podríamos, quizá, lo siento aquí, pero... No, por favor. Él dice, tiene hambre espiritual, se arrodilla ante el Señor, está clamando en potente oración. Una oración y súplica del alma nos demuestra realmente, él nos lo tomó de una manera casual. O sea, no estaba orando como cuando oramos que tenemos hambre para bendecir la comida. Gracias por este día. Bendecir la comida, gracias, pero hazla más cortita porque ya tenemos hambre. Ya, entonces, creo que si tan solo nos dedicamos, como lo estamos haciendo ahora, a ver las palabras que no se está usando, él no está demostrando un compromiso total. Él está literalmente entregado a Dios ahora. Está diciendo, ok, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame en esta batalla, estoy intentando todo de mi parte. Entonces, a mí me encantan esas palabras que estamos analizando. ¿Qué significa potente oración? Solamente para hablar aquí, porque a veces hablamos, bueno, es que tu oración no pasa del techo. Yo he escuchado eso muchas veces y yo digo, hermanos, las oraciones pasan del techo. Él las conoce, él nos escucha. A veces no tenemos la intención que tiene, no, pero sí pasan del techo, hermanos. Todas las oraciones pasan del techo. Una de mis traducciones en el, podríamos decir, el tema de la oración, cuando lo hablamos en la escritura en inglés, dice, cry unto the Lord. Y cry unto the Lord significa orar, pero con llanto. Es un llanto a Dios. Y hay oraciones. Una súplica. Ya, una súplica. Pero interesante porque dice en español, no es cierto, que él ora con potente oración y luego viene una súplica. Exactamente. Entonces es importante porque si yo comparo mis oraciones, las que yo he derramado lágrimas, yo creo que en esas oraciones donde quizás yo he estado, y no estoy diciendo, tienen que derramar siempre lágrimas, o tenemos que derramar lágrimas para que se transformen en una oración potente. Para que pase el techo. Pero es como un ejemplo de quizás la sinceridad, la intensidad, la vulnerabilidad que yo voy a traer en ese tipo de oración, comparada a la oración, ayúdame para que me vaya bien hoy día. Es diferente. Y creo que entonces tenemos que tomar el tiempo que estamos tomando de poder enseñar y demostrar en nos está realmente comprometido y no lo tomo de una manera casual. Y clamó todo el día y toda la noche. Entonces, esa es una pregunta tal vez capciosa. ¿La longitud o lo largo de mi oración también tiene que ver? Yo diría que no, si su oración es pequeña puede ser potente. Pero yo diría, esto nos demuestra que él está tan inmerso en esto, que en la noche esto le está quitando el sueño. No es que él estuvo arrodillado todo el día y toda la noche, el pobrecito terminó con las piedras calambradas, pero él está toda la noche quizás moviendo y pensando, oh, tengo que ir. De hecho, el video del libro que hizo la iglesia lo demuestra, él se levanta en la mañana y está como preocupado y se le nota en su semblante, pero va a casar. ¿Y qué está haciendo mientras casa? Mientras casa va a esa rodilla. Entonces, él es una oración constante. Yo diría que cuando decimos el lapso de la oración, si eso es lo que va a funcionar, bueno, al decir amén, yo puedo seguir orando durante el resto del día. No necesariamente tengo que estar arrodillado, pero quizás hubo un momento que sí me arrodillé al Señor. Entonces, lo podemos demostrar como en nos lo demostró también. Y eso nos lleva a, o lleva en nos, a hacernos entender algo que dice, yo continué haciendo esto hasta que llegó a los cielos. Aquí se me hace interesante porque a veces nosotros decimos, es que Dios no me escucha. Bueno, pusiste el esfuerzo que nos puso, te esforzaste por, y otra vez, tal vez estas analogías son muy mundanas, pero queremos que podamos entender que sí, mientras nosotros pongamos el esfuerzo, tengamos el compromiso, y tal vez, en nos, empujando su oración lo más que podía hasta que llegara al cielo. El Padre dijo, y aquí me estoy tal vez asumiendo y tal vez imaginando, pero hasta que dijo el Padre, a ver en nos, déjame, estaba ayudando acá en un tsunami en Asia, a ver en nos, te voy a poner atención. Si me explico en esa comparación, no es tanto forzar a Dios a que me escuche, pero sí decirle, Padre, yo estoy aquí porque quiero que tú me digas qué hacer, estoy dispuesto a cualquiera que sea la respuesta, aunque me dijeras que ya no voy a escribir, que se me van a quitar las planchas, que lo que me pidió mi Padre no lo puedo hacer, estoy aquí, como dijiste hace rato, vulnerable para esperar la respuesta que tú me das. Eso me encanta. Yo no sé, en la traducción de las planchas, es como estaba en el Egipcio reformado hasta que llegó a los cielos, pero si me hace muy interesante que Enos tiene que aclararnos, yo hice todo lo que pude para que Dios me escuchara. Y también podríamos comprarlo en la manera de decir, cuando se nos da entonces un llamado, un llamamiento, cuando se nos da una asignación y pensamos que yo no soy digno de esa asignación, creo que hay dos maneras en las que podemos ir en cuanto al enfrentar la situación. Una sería darme por vencido y dar un esfuerzo minimalista. En la otra mano yo podría decir, no, si es el Señor el que me está llamando, entonces yo quiero calificar y a quien Dios llama, Él califica. Entonces creo que eso es parte de que tu oración llegue al cielo. Él quería calificar, Él quería estar a la altura de, pensemos, su tío era Nefi, su abuelo era Leí. Él tiene, literalmente, como en la muerte del presidente Kimball, se mencionó una frase, nosotros nos paramos, estamos sostenidos sobre los hombros de gigantes. Así es. Y este realmente es Enoz. Entonces, obviamente, Él siente esa presión y Él quiere calificar para esta asignación. Pero también llama la atención el versículo 8. Vamos a volver. Ah, claro, vamos a regresar. Pero el 8 dice, cuando Él recibe una respuesta a su oración, tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Yo creo que hay muchos de nosotros que podemos relacionarnos con Él. Porque alguien podría decir, es fácil cuando alguien ve al Señor. Pero Enoz nunca lo había visto. No era Jacob, no era Nefi, no era Isaías, no era Leí. Él nunca lo había visto. Y aún así, Él se estaba esforzando y estaba en esa lucha. Y por eso a mí me encanta, uno de mis personajes favoritos en el libro. Y esa misma fe, dice, y pasarán muchos años antes que Él se manifieste, bueno, continuando, el mismo versículo 8 dice, pero tu fe te ha salvado. Y a veces hemos escuchado esta frase, tu fe te ha sanado. Entonces, el hecho de tener fe, el hecho de creer que Cristo puede limpiar mis pecados y que de hecho Él ya pagó por estos pecados, me va a llevar a saber y a entender que sí, cualquier cosa que yo haya hecho puede ser perdonada. Y en el día de hoy, hermanos y hermanas, si alguno de nosotros necesita pasar por ese proceso de arrepentimiento, hagámoslo. Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar al mundo. Juan 3.17, sabemos 3.16, pero siempre se nos olvida 3.17, que Él no vino a condenar al mundo sino a salvarlo. Empecemos hoy y arrepintámonos, porque si regresamos, Él dice, el Señor, vino una voz de mí diciendo en el versículo 5, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. ¿Qué carga que en el versículo 6 dice mi culpa fue expurgada, fue tomada de mí, el peso que traía sobre mis hombros se lo pasé a Cristo. E imagínate qué interesante que a veces nosotros queremos ofrecerle lo mejor que tenemos, queremos traer al altar de las ofrendas nuestros talentos, nuestra disposición y todo. Pero en muchos casos como nos dice, Padre, lo único que te traigo son mis pecados, tenlos. Él los recibe, los quita, los toma y entonces dice, ok, empecemos nuevamente. Y nos restaura. Y nos restaura. Algo que me llama la atención igual es eso, lo que leíamos y hablábamos recién es la fe en Cristo y creo que es importante cuando hablamos de la fe en Cristo mencionar tal como lo enseñan los primeros principios del evangelio. El primer principio del evangelio es fe en el Señor Jesucristo. No es solo fe. Muchas veces cuando hablamos de fe suena como algo abstracto que yo puedo ir ahí a la tienda a comprarlo y ahora voy a tomar y ahora voy a tener fe. Podemos incluso tener un discurso en la fe que la fe es creer lo que no se ve pero que es verdadero entonces tengamos fe. Pero la pregunta es fe en quién. Es la fe en Cristo. Es la fe en que en Él y por medio de su sacrificio expiatorio yo puedo ser perdonado y yo puedo ser restaurado. No es solo fe por fe es fe en Cristo porque en Él es donde yo tengo la esperanza que me va a ayudar a poder hacer lo que Él quiere que yo haga. Y después de que alguien recibe la revisión de sus pecados en este caso Enos ¿qué dice? En el versículo 9 Empiezo a anhelar el bienestar de mis hermanos los nefitas. Esto me suena y bueno y dice por tanto derramé toda mi alma a Dios por ellos o sea empiezo a aclamar por ellos empiezo por el bienestar. Pero cuando Él dice anhelo el bienestar aquí hay varias sombras y varias cosas que me recuerdan. Leí participa del fruto y se lo quiero dar a sus hijos. En este caso Enos participa del fruto del arrepentimiento y dice wow si todos supieran cómo se siente qué ligerito me siento después de un arrepentimiento sincero. Yo quiero que todos lo sientan yo quiero que nadie cargue pesares traumas errores emocionales y aún pecados que hayamos cometido dáselos al Señor Él los toma alegremente fíjate qué ligerito te sientes empiezas a querer decirle a todos hey yo fui salvo y de hecho yo no sé si tú en alguna ocasión has estado en alguna reunión por ejemplo de Alcohólicos Anónimos de doble A de las 24 horas o has escuchado como son nunca he estado en reuniones bueno pero en una ocasión como obispo me tocó ir por escuchar a un hermano y yo dije wow este hermano está hablando de cómo era antes y cómo era después o sea casi casi quieren decir yo era así y ahora soy así y lo quiere gritar al mundo y dice ustedes también pueden ser partícipes claro en ese momento él decía cuando dejan el alcohol pero en este caso cuando dejas el pecado la vida es mucho más bonita bueno el presidente Hunter y de hecho está incluido en Predicarme Evangelio dijo que el indicador que realmente demuestra nuestra conversión es nuestro deseo de poder predicar el Evangelio entonces si realmente queremos llegar a ser realmente convertidos en el Evangelio debemos tener ese deseo de constantemente y siempre estar predicando y enseñando en cuanto al Evangelio de Jesucristo pero me llama también la atención porque si por ejemplo nos saltamos un par de versículos y nos vamos al versículo 14 porque por ahora nuestro esfuerzo para restaurarlo hablando de las lamanitas a la verdadera fe han sido en vano y juraron en su ira que de ser posible destruirían nuestros anales junto con otros y también todas las tradiciones de nuestros padres bueno la razón por la que estoy este es el grupo de personas que él quiere ir a predicar a un grupo de personas que que han te voy a matar si vienes a predicar entonces no es tan solo un indicador de predicar es solo predicar a mi amigo solo predicar a los que me van a escuchar pero es predicar y tener un deseo sincero de llevar el Evangelio a toda criatura incluido aquellos que están en contra mía o aquellos que son enemigos míos yo quisiera tener y cuando digo quisiera espero que algún día sea como mi mamá esa hermana yo digo esa hermana ella es mi madre no importa donde esté no importa con quien esté hablando oye has escuchado a los misioneros yo tengo un testimonio del libro de Mormón y las personas de que me habla señora pero ella en cualquier momento dice y yo creo que que en su conversión y en su decisión de y en el amor que ha recibido del padre en la remisión de sus pecados y yo no creo que mi mamá tenga pecados pero bueno ella tiene ese ese sentido de medición tal vez como le estaba diciendo dijiste el de el presidente contra verdad él ella predica a quien sea no importa si le van a decir señora ya no quiero hablar con usted a todos le dice y cuando digo todos no deja fuera a nadie así que espero que en algún momento yo por lo menos pueda llegar a ser así y increíble entonces el cambio que empezamos a ver el momento en que la interacción viene con Cristo el momento en que escucha la voz en el momento en que viene esta interacción de por medio de tu fe en el salvador del mundo tus pecados son perdonados y inmediatamente entonces cuando nosotros ponemos nuestra fe en el salvador cuando realmente venimos a él y estamos en esta lucha entonces vamos a ver y vamos a ser testigos también de de un cambio en nuestro corazón sería interesante haberle preguntado a nosotros una semanita antes de este capítulo como como te sentías se nos la manita pero pero me encanta el ver que que con la ayuda del señor también puede haber un cambio de corazón de ir a predicar no tan solo en los fiestas que de hecho él también quería predicar a su gente y enseñarles con diligencia en el versículo 10 mientras me hallaba luchando en el espíritu y aquí la voz del señor de nuevo penetró mi mente diciendo visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos les he dado esta tierra y una tierra santa y no la maldigo sino por causa de la iniquidad por tanto visitaré a tus hermanos después de escuchar eso obviamente el señor viene el señor va a visitarnos aún está con nosotros estamos bien pero inmediatamente luego de eso su enfoque va a los lamanitas y creo que entonces es mucho es mucho lo que podríamos aprender de nos de decir con la ayuda del señor entonces podemos trabajar para ir a predicar a todo el mundo y solamente tal vez no solo predicar porque a veces predicar se siente como que quiero bautizar a todos y aunque ese es el mandamiento la palabra que utiliza aquí dice anhelar el bienestar que significa bienestar hablando de todo este contexto yo ya mis pecados fueron perdonados ahora deseo el bienestar de todos y hemos nos hemos enfocado en la predicación pero eso tal vez nos llevaría a el bautismo a un convenio que significa bienestar en esta parte o como lo entiendes tú bueno si por ejemplo hablábamos recién en el versículo 10 cuando dice si guarda mis mandamientos con diligencia todo le será dado en esta tierra yo creo que es interesante el señor no quiere restringir bendiciones de nosotros de hecho el de Holland mencionaba muchas veces que lo que más le da gozo al señor es el poder bendecirnos o el bendecirnos cuando sentimos que no somos merecedores de las bendiciones pero el bienestar en nuestra vida tiene que ver en todo aspecto de la vida tenemos que tener quizá en el aspecto físico laboral espiritual mental emocional y el señor quiere que haya un bienestar no quiere decir que vamos a tener todas las cosas pero quiere decir que vamos a tener suficiente en nuestra vida para estar bien para estar contentos para estar felices no todo pero suficiente para seguir adelante y eso le llevó a Enos en el versículo 11 mi fe en el señor empezó a ser inquebrantable yo te estoy haciendo las preguntas aquí difíciles que es una fe inquebrantable como se llega a ese punto yo tengo mis ideas pero quiero escuchar las tuyas bueno muchas veces cuando por ejemplo empezamos hoy a hablar hace un tiempo atrás en cuanto a la importancia de enfocar nuestra fe en el señor cuando nosotros perdimos o perdemos cuando perdemos la vista del señor y cuando empezamos a pensar las promesas no llegan porque yo la quiero ahora o la necesito ahora o cuando empezamos a debilitarnos espiritualmente porque ya no dejamos de acudir a él por ayuda y empezamos a apoyarnos en nosotros mismos cuando empezamos quizás a apoyarnos no solo en nosotros mismos pero en otra persona que no es el brazo del señor cuando empezamos literalmente de a poco a dejar de orar o empezamos a orar menos o a estudiar menos como familia o solo vamos a la reunión sacramental o solo vamos una vez al mes cuando la asistencia al templo se transforma en algo rutinario tengo otras cosas que hacer la próxima semana cuando realmente nos volvemos mucho más ligeros en nuestra manera de adorar al señor es cuando nuestra fe entonces empieza a debilitar a quebrantar y fíjate que en eso y voy a ser muy breve con esto pero hace unas semanas que me accidenté para los hermanos que supieron que estuvimos en México y tuvimos ese accidente la fe inquebrantable es confiar plenamente en Dios es saber que todo está en sus manos que no hay cosa que se mueva en este mundo que no se mueva por que él está involucrado cuando nos quedamos sin frenos y íbamos de bajada yo empecé a ver todo venir hacia mí en el carro por el parabrisas muy rápido y hubo un momento en que yo me di cuenta y supe que la única forma que nos íbamos a parar de esa caída inminente iba a ser chocando yo no tenía control del vehículo yo no tenía control de mi vida yo no tenía control de nada y en esos momentos yo no quiero decir que tuve una fe inquebrantable pero si me di cuenta de que para tener una fe inquebrantable tengo que darme cuenta que yo no soy nada y no tengo ningún peso en este mundo sin Dios sin Cristo en ese momento en ese momento yo dije ok si no hay otra no hay otra salida más que chocar así que bueno en tus manos me encomiendo tú ayúdanos y allí es donde me di cuenta que cuando yo no estoy en control de nada es cuando nosotros es le decimos ahora sí padre haz conmigo como te plazca y en este caso bueno el resultado fue de que sigo aquí y que estamos bien pero eso me enseñó que en los momentos de nuestra vida cuando no tenemos freno y la única forma de pararnos es chocando o sea que no tenemos control de nada es cuando me doy cuenta que significa tener una fe inquebrantable si yo le dijera a Dios todos los días de mi vida aquí estoy haz conmigo lo que sea siento que le diría tú controla mi vida y estoy bien que vendría a ser un cambio de corazón que es lo que él quiere que nosotros realmente tengamos eso es parte de tener el corazón quebrantado el tener un corazón abierto aceptar su voluntad decir que se haga tu voluntad y no la mía a mí me llama la atención a veces pensar en historias como esta que nos marcan para entender que realmente somos dependientes de él y que hay veces que en una situación como esa de nuevo habrían dos maneras así es ¿por qué permitiste que esto pasara? estábamos tratando de hacer algo bueno estábamos intentando de llevar tu palabra pero también está la otra opción que sería la opción de decir oh yo de esta experiencia puedo aprender que tengo una dependencia aún más grande en el Señor y me encanta también como lo encontramos dentro de esta historia que estamos estudiando hoy con Enos con Enos creo que es bueno ver que él realmente tenía una gran fe en el Señor la manita querían destruir las planchas dice al final del 14 que destruían destruirían nuestros anales y me pregunto cómo sería para Enos escuchar que ellos querían destruirlos me hace pensar ay quiero saber cómo sabían que querían destruirlos tenían una bandera destruiremos o se lo ponían en la frente yo sé que suena un poco chistoso pero no sé cómo sabían ellos que querían atacar los anales porque de hecho dice en el versículo 15 por tanto sabiendo yo que el Señor Dios podía preservar nuestros anales le suplicaba pues él me había dicho cualquier cosa que pidas con fe creyendo que recibirás en el nombre de Cristo la obtendrás y yo tenía fe y le emploré al Señor que preservara los anales no yo padre tú presérvalos tal vez yo soy el instrumento pero tú hazlo entonces cuando estamos hablaba recién no es cierto en esta analogía de estar en sus manos con el accidente que tuvieron y me hace pensar en Elder Holland dijo una vez estamos realmente nos sentimos realmente seguros en sus manos porque eso es fe si yo me siento seguro en las manos del Señor entonces eso quiere decir que tengo fe en Él pero si yo sabiendo que estoy en sus manos no me siento seguro entonces tengo que aumentar mi fe en Él porque estoy cada día en sus manos entonces en este entonces lo vemos de la misma manera con el nos él sabía que el Señor iba a ayudar y ponía la fe en el Señor y el Señor le decía ok vamos a preservar los anales y literalmente se preservaron los anales los tenemos allí y versículo 17 yo sabía que se haría según el convenio que él había hecho o sea se iban a preservar el Señor me dijo tus padres también me han solicitado esto o sea no era solamente el implorar de Enos todos los demás profetas anteriormente decían que estos anales lleguen a Ariel que lleguen a Pepe que lleguen a todos los hermanos que lo van a hacer porque su fe fue semejante a la tuya entonces aquí tal vez nosotros deberíamos empezar a decir ok me puedo empezar a preguntar es mi fe semejante a la de estos profetas y que estoy pidiendo que preserve que que preserve el conocimiento que le he pasado a mis hijos que preserve el testimonio que yo les he dado son preguntas que tal vez nosotros podemos tal vez analizar con nosotros pero si siempre recordando que es Dios y que quizás va de vuelta al versículo 1 que es esa idea de bueno él nos menciona que él fue enseñado los caminos y estatutos del Señor entonces como yo puedo preservar también esta escritura en la vida de mis hijos haciendo exactamente lo que hizo Jacob con Enos exactamente lo que hizo Leí con Jacob entonces podríamos nosotros también tomar ese ese llamado o esa asignación en nuestra vida personal del Señor de decir tú también puedes preservar esto al seguir pasándolo a las posteridades que vienen porque al final lo único que vemos como la intención principal del libro hermano es llegar a conocer a Jesucristo y Enos acaba de tener una experiencia increíble donde está conociendo al Señor y lo que el Señor puede hacer por él y que hace él entonces como consecuencia en el 19 dice Enos anduvo entre el pueblo profetizando de cosas venideras dando testimonio de las cosas que él había oído y visto entonces lo encontramos en el medio del pueblo versículo 20 testifico que el pueblo de Nefi procuró diligentemente restaurar a los lamanitas a la verdad de la fe en Dios entonces nos damos cuenta que estaba predicando cuando él dice yo realmente quiero restaurar no fue un deseo solamente ya él fue a trabajar en ese deseo y por eso Enos de nuevo se transforma en uno de estos personajes en el libro no sé si personaje pero la persona o líder dentro del libro que nos viene a decir mira esto es lo que yo quiero y esto es un acto recto le voy a pedir ayuda al señor y lo voy a hacer y te voy a demostrar y lo va a hacer entonces un buen ejemplo de iré y haré que de nuevo también lo aprendió por los anales y que de hecho dices cuando dices él le fue predicó al pueblo de Nefi fíjate lo que dice el versículo 20 y testificó que el pueblo de Nefi procuró diligentemente restaurar a los lamanitas a la verdadera fe en Dios yo no estoy seguro cómo estaba el pueblo de Nefi en ese momento pero de acuerdo a lo que yo puedo ver después de la predicación de Enos como tú lo dijiste fue un gran líder no solamente era Enos el que deseaba ya restaurar a los lamanitas a la verdad sino era todo el pueblo que había escuchado entonces la predicación de un hombre el hecho de yo cambiar y después desear el bienestar de mis hermanos voy y predico a mis hermanos entonces ya no soy yo solamente sino es un grupo en este caso el pueblo de los lamanitas que trató de restaurar a los lamanitas y bueno y dice él menciona como que no es uno dice pero nuestros esfuerzos si nuestros no era ya el solo no estaba solo y bueno nos damos cuenta que los lamanitas eran se hicieron salvajes y feroces y una gente sanguinaria llena de idolatría inmundicia alimentándose de animales de rapiña perdón que estoy leyendo esto pero bueno describe creo que cualquiera que no cree en dios y muchos de ellos no comían más que carne cruda y de continuo trataban de destruir y es interesante entonces porque nos demuestra lo alejado que se transformó el pueblo de la manita en este tiempo del señor pero a pesar de lo alejado ellos estaban intentando trabajando profetizando enseñando porque querían restaurarlo en la verdad en cristo quien sería hoy y otra vez espero no ser tan gráfico pero si yo te preguntara quien que persona se ha alejado tanto o que nosotros creamos que se ha alejado tanto que no podemos ir a predicarle que dirías tú aquel que se droga que se emborracha que está con mujeres que tiene que hace apuestas que hace o sea todo lo que dijo el presidente Nelson en su discurso de piensa celestial aquel que básicamente tal vez hasta te cierra la puerta cuando te ve ay ahí viene mi primo el mormón discúlpenme que estoy siendo sarcástico será ese tipo de personas aquellos que creemos que ya no tiene regreso como nos imaginamos aún la manita el día de hoy o sea aquel que tal vez se ha acercado perdón se ha alejado tanto de Dios y no estoy estigmatizando o sea no estoy tratando de poner a todos en un perfil pero a veces nosotros en nuestro juicio decimos este muchacho no regresa ya ha caído tan bajo que no ¿quiénes son ellos hoy? bueno o en nuestras misiones bueno yo creo que tendríamos obviamente eso sería quizás como lo más evidente así es pero la verdad en el corazón se esconde penas que no podemos ver penas que no se puede ver entonces si si tan solo nos vamos a este evidente o al extremo evidente quizás perderíamos oportunidades de invitar o restaurar personas a Cristo uno de mis mensajes favoritos en esta dispensación viene de la hermana Maconky y la hermana Maconky enseñó que el evangelio de Jesucristo no marginaliza a las personas las personas marginalizan a las personas así es cierra comillas con eso y con eso entonces si yo tan solo si yo pudiera ver a cada persona alrededor mío con los ojos del Señor y quizás esa pueda ser nuestra oración porque yo estoy seguro que nos no estaba mirando los con los ojos de nos estaba mirando a estas personas con los ojos del Señor sus almas aún son preciosas a pesar de lo terrible que se han comportado con nosotros y la maldad y que nos quieren destruir los anales estaban aún intentando porque veían por medio de los ojos del Señor y si pudiéramos entonces ver a las personas alrededor de nosotros que esa onda y como la historia de su mamá a cada persona a cada persona a la persona con la que me siento quizás para ir a trabajar o a la persona en el trabajo o a la persona con la que estoy comiendo o a la persona con la que me viene a decir que va a querer comer o no sé siempre van a haber oportunidades en las que yo voy a poder intentar orar y con fe verles con los ojos del Salvador para yo poder entonces extender una mano ayudar porque la verdad no es que solo queramos que eso ocurra pero yo quiero que eso ocurra cuando yo quizás esté caído o cuando yo me haya alejado yo quiero que alguien pueda venir a ayudarme y el pueblo de Nefi prospera tratan de 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 sin sin mucho éxito pero si tratan de 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 prosperan que más queremos decir de esta parte de nos antes de de brincarnos a ovni bueno dijimos que hubo muchísimo de hecho el versículo 22 lo menciona hubo muchísimos profetas entre nosotros entonces estaban no sé estaban trabajando como como pueblo para llevar a esta gente obstinada y dura de entendimiento tal como lo dice el versículo 22 pero a pesar del extremo de la predicación y profecías de guerra en el versículo 23 y contiendes destrucciones realmente no no alcanzaron a ver mucho éxito pero creo que es bueno para nosotros leer que bueno si estos profetas no alcanzaron a tener éxito aún así no se desanimaron el intento se hizo y otra vez yo no estoy tratando de decir aquí que cuatro generaciones después es por esta es por esta predicación que los lamanitas se convirtieron no estoy tratando de decir eso pero si estoy diciendo que de alguna forma la semilla la predicación ellos se lo llevaron a los lamanitas y aunque esa semilla que plantaron no haya germinado ellos la plantaron y dijeron no me importa yo mi mi trabajo mi encomienda mi responsabilidad mi llamamiento es ir y plantar la semilla es ir y dar la oportunidad es ir y hacer la invitación lo que pasa ya con ellas con las otras personas si lo aceptan o no ya no depende de mí pero yo limpie mis vestidos como muchas veces lo hemos leído en el libro de mormón al predicar la palabra y sabemos que al dar testimonio muchos de nuestros pecados también son perdonados multitud de pecados es perdonado entonces se me hace muy interesante que otra vez los lamanitas al final del libro de mormón llegan a ser más rectos o bueno no tanto más rectos en algún momento que los nefitas pero si esta predicación se me hace interesante porque eran un pueblo obstinado y un pueblo bastante difícil yo creo si nos enfocamos en el objetivo misional hoy en día el propósito el objetivo misional dice invitar a las personas a venir a Cristo no es bautizar a todos entonces si nos centramos en la manera en la que realmente la iglesia hoy en día está establecida a predicar el evangelio no vamos con lección 1 lección 2 hoy en día el enfoque y el enfoque siempre ha sido Cristo que no se malinterprete eso pero hoy en día el propósito literalmente dice invitar a las personas a venir a Cristo entonces si ese es nuestro enfoque hay tantas maneras que pueden invitar a las personas a venir a Cristo no es tan solo invitar a alguien a venir a la iglesia y bautizarse pero invitarlas a venir a Cristo y eso va a ser un mundo mejor bueno quizás sería bueno leer el último versículo de nos y pronto iré al lugar de mi reposo me gustaría haber escuchado más de nos siempre nos deja picados decimos en México que es mi redentor porque sé que en él reposaré y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad y estaré delante de él entonces veré su faz con placer y él me dirá ven a mí tú que bendito eres hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi padre a quien no le gustaría irse así pero es que yo creo que fue la conversión él sabía que esto iba a pasar y yo creo que nosotros también podemos llegar a tener ese testimonio definitivamente y cuál sería entonces la evidencia de su conversión el hecho de que él estuvo inmerso en dar invitaciones a que personas pudieran venir a Cristo incluso los lamanitas y bueno él pasa las planchas a Jarom y aquí vamos a tomar dos o tres minutos tal vez a menos que querramos expandirnos un poquito más pero aquí siento que las planchas para todos los que hemos jugado el juego de la papa caliente donde te dicen ahí te va a ver quién le toca siento que las planchas se convierten en eso la recibe uno recibe otro Jarom dice bueno yo no puedo escribir etcétera y ahí empieza a dar una genealogía de todas las que pasan algunos la reciben escriben el mismo día y ya ya me deshago de ellas hasta que llegan a Omni que es un libro bastante interesante pero ¿qué quieres agregar de Jarom? bueno el libro de Jarom podemos hacer como la matemática estamos hablando alrededor de 38 años en la historia del libro y 38 años que están resumidos en un par de versículos pero alguien podría decir ¿qué habrá pasado? entonces ¿por qué quizá no se escribió más? y quizá un versículo que nos da una clave eso sería el versículo 8 nos multiplicamos en sumo grado y nos extendimos sobre la superficie de la tierra bueno si se están multiplicando y si se están expandiendo en la tierra están construyendo más casas cierran el pueblo del Señor están construyendo quizás más templos también están construyendo más escuelas porque se están multiplicando están creciendo y eso quizá les toma más tiempo que el estar dedicado a las escrituras pero también nos daría a conocer es quizá hubo un periodo de paz aquí en estos 38 años de otra manera quizá hubiesen hablado un poco más de eso luego dice llegamos a ser sumamente ricos entonces sabemos puede que haya sido un periodo de paz porque están progresando están progresando ahora temporalmente en oro plata cosas preciosas en finas y en finas obras de madera en edificios mecanismos y en todo hierro y cobre y en bronce y acero entonces no están dando conocimiento están realmente convirtiéndose prosperando en un pueblo próspero la pregunta sería ¿por qué? ¿cómo fue que llegaron a eso? porque yo quiero yo quiero que también nuestros pueblos puedan prosperar yo quiero obtener estas bendiciones no en una manera avara no en una manera de yo quiero tener cosas pero la manera de esta es parte de la promesa que el Señor acaba de hacer tu pueblo va a prosperar lo acabamos de leer con Enos van a prosperar en la tierra que yo les he dado a ustedes en el versículo 10 de Enos entonces ¿por qué están prosperando? bueno un poco más de lo que podríamos versículo 8 dice elaborando todo género de herramientas de varias clases para cultivar la tierra armas de guerra la flecha puntiaguda la aljaba y el dardo y la jabalina están están ahora incluso creciendo militarmente se están produciendo ¿por qué? y yo creo que la clave viene en el versículo 9 y estando así preparados para hacer frente a las lamanitas estos no prevalecieron contra nosotros sino que se cumplió la palabra que el Señor habló a nuestros padres diciendo según guardéis mis mandamientos prosperaréis en la tierra entonces si habría una parte que yo diría sería clave dentro de estos 38 años que nos escuchamos mucho hay quizá una razón del por qué y es que están prosperando pero la razón es porque estaban guardando los mandamientos y había paz y eso es lo que los mandamientos nos dan la paz versículo 11 solamente rápido y por tanto los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente y otra vez no me voy a enfocar mucho aquí pero aquí dice todos aún aquellos que estaban en posición de liderazgo profetas sacerdotes y maestros todos trabajaban diligentemente exhortando con toda longa animidad al pueblo a la diligencia enseñando la ley de Moisés y el objeto para la cual fue dada entonces todos estaban trabajando tal vez en una forma de unidad que les llevó a poder recibir esta prosperidad versículo 14 perdón no solo quería mencionar porque en esa frase dice al objeto pero cual fue dada en el versículo 11 persuadiéndolos a mirar adelante hacia el Mesías su enfoque sigue en el Señor así es y es por eso que están progresando y a creer en su venida como si ya hubiese verificado y es interesante que utilicen esa palabra verificado para verificar algo tiene que haber tiene que haber algo una profecía tiene que haber algo que nosotros podamos verificar que esto está pasando y si lo vemos de esta manera ellos pueden verificar porque el Señor está cumpliendo sus promesas en cuanto a la prosperidad si son obedientes yo creo que ese sería un buen resumen del libro aquí de Harón a no ser que usted tenga algo más de Harón no y solamente él dice no escribo más porque estas planchas son pequeñas en el versículo 14 y se las entrega a su hijo Omni así que Omni antes de empezar la clase dijimos este libro es un libro interesante hermanos no estoy seguro que vayamos a cubrir las palabras de Mormón pero tal vez las vamos a cubrir en la siguiente clase con Mosía porque de hecho es una buena tal vez un buen puente para empezar con el libro de Mosía que ahí es donde hubiera empezado el libro de Mormón si lo tuviéramos si Mormón no hubiera agregado las planchas de Nefi entonces Omni porque te toca a ti yo dije en esta parte yo me voy a sentar voy a aprender y le toca al hermano Ariel bueno Omni es el tercer libro si lo ponemos en categoría vamos a tener Ether vamos a tener cuarto Nefi y luego vamos a tener Omni Omni es el tercer libro en el libro de Mormón que tiene más periodo de tiempo que se está cubriendo vamos a tener cientos de años en el libro de Omni y de nuevo vamos a ver casi doscientos años en este libro vamos a ver que hay muy solo treinta versículos es muy poco para cubrir doscientos años entonces algo de lo que ya empezó hace poco a mencionar vamos a encontrar que este libro fue escrito por cinco diferentes generaciones y ahí vemos como van pasando los años y estas cinco generaciones vamos a encontrar diferentes personas algunas que dicen yo no soy una persona digna yo solo voy a ser soy un hombre que quizás no no he guardado los mandamientos del señor y de hecho quizás sería bueno leer el versículo versículo dos por tanto que supieras que durante el curso de mi vida combatí mucho con la espada para preservar a mi pueblo los nefitas de caer en manos de los romanitas empezamos a ver un pequeño cambio entonces ya no hay tanta paz ya no hay tanta paz empiezan a haber un poco más de guerra más sea aquí en cuanto a mí yo soy ínico y no he guardado los estatutos de mandamientos del señor como debía haberlo hecho pero a pesar de eso él estaba guardando la encomienda esta asignación que él se le ha dado y quizás es porque él también ha sido enseñado si él sabe que no ha guardado los estatutos es porque él conoce que hay estatutos y se conoce que hay estatutos alguien enseñó los estatutos y si alguien enseñó los estatutos él sabe de dónde viene entonces sabe de su genealogía y creo que que eso es importante también para nosotros saber de dónde venimos porque a pesar que no todas nuestras posteridades quizás y ojalá no pero si no toda nuestra posteridad se mantiene dentro del camino del convenio al saber de nosotros quizás va a ayudarles a no ser personas que sean terribles para la sociedad y que aún pueden ser buenas aunque no estén guardando todos los estatutos del señor luego de que esto se pasa entonces de generación en generación vamos a ver cómo empieza a haber quizás un poco de cambio aquí como mencionábamos recién empezaron a haber guerras y en esta guerra vamos a encontrar que el pueblo de Nefi ahora de hecho empieza a caer también en incredulidad en pecado entonces se van a apartar y el pueblo de Nefi ahora se va del pueblo de Nefi y se va hacia el norte y esto es lo que hace el libro de Omni a pesar de que no nos enseñan muchos como principios doctrinales en cada uno de sus versículos nos va dando la historia que nos ayuda a entender el contexto del libro de Mormón se van hacia el norte y cuando van hacia el norte encuentran a otro grupo de personas en una tierra que se llamaba la tierra de Zaraemla bueno y en la tierra de Zaraemla van al llegar a la tierra de Zaraemla los que se van son los justos y al llegar a la tierra de Zaraemla encontraron un grupo de personas los molequitas los molequitas ok podríamos quizás leer un versículo que nos ayuda a ver de los molequitas ok versículo 14 Omni 1.14 y descubrieron un pueblo llamado el pueblo de Zaraemla ahora bien hubo una gran alegría entre el pueblo de Zaraemla sigue una interrogación bien grande de poner en nuestras escrituras si un pueblo nuevo llega a mi pueblo y estamos hablando que no eran 5 o 10 personas era la parte del pueblo justa llegan a mi tierra que es la tierra de Zaraemla por ejemplo digamos que usted es el pueblo de Nefi y usted viene con su pueblo a mi pueblo que es el pueblo de Zaraemla bueno porque yo estaría alegre yo de hecho estaría preocupado a ver nos vienen a conquistar nos vienen a conquistar vienen a pelear quiénes son ellos son la manita quiénes son ustedes por qué están alegres y es importante entonces subrayar quizá algunas de estas cosas en nuestras escrituras para entender el contexto que se nos viene en Mosía y también Zaraemla se regocijó en extremo porque el señor había enviado al pueblo de Mosía y ahora yo diría ¿por qué? con las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos y este es un momento clave en el libro de Mormón si seguimos con esta analogía y usted era parte del pueblo de Nefi que hasta entonces se cambia el nombre del pueblo de Mosía así es que fue el líder ahora que los va a sacar hacia el norte y llegan a mi pueblo que es el pueblo de Zaraemla una de las preguntas que tendríamos que tener es ¿quién es mi pueblo en el libro de Mormón? hasta este entonces en el libro de Mormón solo sabemos de de los descendientes de Leí que se dividen entre Nefitas y la manita ¿quién es el pueblo de Zaraemla? bueno tenemos que echarnos un poquito para atrás de la historia pero un bastantito ya pero si nos vamos para atrás cuando Leí viene con su familia casi al mismo tiempo que Leí viene a las Américas vamos a encontrar a otro grupo que vienen del mismo lugar de Jerusalén que también viene a la tierra prometida y este grupo y de hecho lo podríamos leer en el versículo 15 dice aquí sucedió que Mosía descubrió que la gente de Zaraemla había salido de Jerusalén en la época en que Sedequías rey de Judá fue llevado cautivo a Babilonia recordemos que cuando Leí sale el rey era Sedequías así es entonces es el mismo tiempo y Sedequías cautivo por Babilonia un hijo de Sedequías logra escapar que se llama Mulek que de hecho los eruditos piensan que venía como un niño o sea tal vez no era tan grande pero bueno eso lo vamos a hablar después pero viene en el barco y cuando llegan ellos se establecen en la parte norte de la tierra prometida no sabemos exactamente dónde pero sabemos que Leí se estableció en la parte sur a medida que se divide el pueblo de Leí entre Nefita y La Manita y luego que el pueblo de Nefi entonces se escapa el grupo más justo y se van hacia arriba hacia Zaraemla encuentran a este grupo que viene del mismo lugar entonces ahora ¿por qué estábamos alegres? porque ahora me doy cuenta que el grupo que venía con Pepe con el pueblo de Mosía yo ahora me doy cuenta que venimos del mismo lugar y tal vez traemos las mismas creencias una cosa interesante y aquí solamente quiero hacer esto tal vez para para que tal vez yéndonos un poquito aún más atrás el pueblo de los Mulequitas que llega a la tierra del norte es donde los Jareditas también estuvieron donde fueron exterminados y de hecho con eso que estás mencionando tú el pueblo de los Mulequitas estaba un poquito al sur o sea este pueblo llegó al norte leí llega al sur los Mulequitas estaban un poquito al sur de donde estaba las ruinas de la ciudad de los Jareditas porque sabemos cuando lleguemos a Mosía que los exploradores van un poco más al norte y también encuentran a Coriantum que también habla aquí en Omni entonces tal vez este libro de Omni podría ser un poco confuso porque Omni nos está dando la historia casi de los siguientes del libro de Mosía y cuando empecemos Mosía nos regresamos un poco en la historia a ver los detalles de esta historia yo creo que es bueno lo que podemos sacar de Omni porque quizás muchas veces leemos hay muchos nombres en muchos lugares pero esto es lo que nos da realmente el contexto para entender el libro de Mosía así es entonces si encontramos a este grupo se unen ahora el pueblo de Mosía con el pueblo el pueblo de los Mulequitas de Saraymla de Saraymla nos reunimos juntos y ahora cuando nos reunimos empezamos a ver que yo quiero aprender más de donde yo vengo de hecho el versículo 16 dice viajaron por el desierto la mano del Señor los condujo a través de las grandes aguas a la tierra donde Mosía los encontró y ahí habían morado desde aquel tiempo entonces empiezan a darse cuenta hoy tenemos muchas similitudes nosotros también llegamos acá por viajar en el agua 17 y aquí empezamos a ver diferencias entre estos dos grupos y en la época en que Mosía los descubrió habían llegado a ser numerosos en extremo una similitud así es no obstante habían tenido muchas guerras y graves contiendas y de cuando en cuando habían caído por la espada y su idioma se había corrompido aquí hay ya diferencia sí se había corrompido y no habían llevado nales consigo es interesante también y negaban la existencia de su creador y ni Mosía ni su pueblo podían entenderlos entonces ahora nos damos cuenta que venimos del mismo lugar pero el idioma se perdió y no estamos en la misma creencia 100% como ustedes que la mantuvieron porque ustedes traen análisis pero aconteció que Mosía me encanta esto esto es como los CCM de nuestro tiempo Mosía hizo que se les enseñara su idioma y sucedió que después de haber sido instruido en el idioma de Mosía Sarayim la dio una genealogía de sus padres según su memoria y está escrita más no en estas planchas entonces Mosía les trae hay valor en saber de dónde vienen que es lo que es el libro de Omni vengo de aquí lo paso a él lo paso al siguiente entonces es interesante ver que Mosía ve importante en que se preserve la parte de su historia y que se les enseñe también su idioma que ellos lo sabían y en el versículo 21 ellos empiezan bueno me salté el 20 ¿teníamos que leer algo? no de hecho y acaeció que en los días de Mosía se le trajo una piedra grande con grabados y él interpretó los grabados por el don y el poder de Dios esta historia la vamos a aprender un poquito más en el libro de Mosía también pero quieres expandir un poco en esta historia bueno Mosía se transforma entonces en el rey la gente obviamente se dieron cuenta que era un buen hombre lo llaman a él ahora el rey entonces nos unimos como pueblo el pueblo que venía con Pepe y el pueblo mío ahora nos unimos como uno y ahora vamos a llamar al rey Mosía el rey del pueblo de todos nosotros y es interesante ver hasta donde vamos en este momento porque es en el versículo 21 donde se menciona lo que habló hace poco de Coriantumor no sé siquiera si lo leo muy rápido dice y ellos o sea el pueblo que encontraron relataba la historia de un tal Coriantumor Coriantumor y la matanza de su pueblo hablando de los jareditas y el pueblo de Sarayem le descubrió a Coriantum y vivió con ellos por el término de nueve lunas entonces yo si tuviera mi escritura en la casa yo al lado pondría jareditas así es vamos a entender un poco más esto cuando estemos en el libro de Mosía pero es interesante ver que estaban más cerca ahora de donde habían pasado por mucho tiempo los jareditas y como también esa historia va a ser tan importante más tarde en el libro mormón porque ahora estamos estableciendo el contexto de Mosía pero no es solo Mosía sino también el pueblo más antiguo que es los jareditas que viene a ser el libro de Éter entonces es interesante ver como en tan pocos versículos se nos da tanto contexto histórico porque en el siguiente versículo también relataban algunas palabras acerca de los padres de Coriantumor y sus primeros padres vinieron de la torre en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo y el rigor del Señor cayó sobre ellos de acuerdo con sus juicios a que son justos y sus huesos se hayan esparcidos en la tierra del norte lo cual otra vez un paréntesis los exploradores del rey Limi van creen que encuentran Saraembla muchos años después o están hablando el pueblo de Mosía y creen que encuentran Saraembla pero en realidad encuentran los huesos del pueblo jaredita y ahí es donde encuentran las planchas no me voy a expandir más porque si no nos vamos a enredar solo algo porque igual no queremos que las personas se confundan sabemos que Omni puede ser confuso a veces pero cuando hablamos de Limi luego de que entonces nosotros nos unificamos vamos a decir ¿qué habrá pasado con la gente que se quedó abajo en tu pueblo original? los lamanidas aquellos y los del... sí ¿por qué no mandamos a un grupo abajo? se va a mandar a un grupo abajo a buscar esta tierra de herencia a ver qué pasó con este pueblo y cuando ellos van y esa es la historia que vamos a estudiar luego ellos van a regresar y cuando regresan no llegan aquí a Saraembla y pasan por al lado de Saraembla se van hacia el norte y es cuando llegan a las ruinas de los jareditas así es entonces es así como llegamos a las 24 planchas de oro donde está la historia de Éter pero es bueno reconocer entonces que es aquí en Omni donde se nos da el contexto tenemos la reunión del pueblo de Néfil pueblo de Mosía con el pueblo de Saraembla que se transforman ahora uno y en esta unión vamos a encontrar entonces un pueblo que está intentando de seguir al Señor de seguir guardando su estatuto Mosía fue un buen rey pero Mosía no va a vivir para siempre en el versículo 23 se nos menciona a Malekín así en los días de Mosía y ha vivido hasta ver su muerte murió Mosía y esto es importante porque ahora se nos da la introducción al rey Benjamín así es y él nos viene a mencionar que el rey Benjamín entonces es el que va a reinar que ha habido mucho derramamiento de sangre entre Nefitas y Lamanitas en el 24 entonces él nos empieza a dar cuál va a ser el contexto donde vamos a encontrarnos en Mosía y por qué eso es importante es porque entre donde estamos ahora que tenemos al rey Mosía al rey Benjamín vamos a encontrar las palabras de Mormón así es y vamos a decir por qué no estamos siguiendo con el rey Benjamín sí porque Omni básicamente nos da la historia y de hecho Mormón mete las palabras allí para tratar de explicar o hacer un puente entre las dos historias y bueno y todos los años que estaban desde Nefi ahora nos habla hasta Nefi pero perdón hasta Mosía pero trata de hacer ese puente para que medio entendamos que cuando entremos a Mosía la próxima semana es como regresarnos un poco en el tiempo y ver detalles de esta civilización entonces quizá para cerrar las enseñanzas la doctrina que se encuentra en Omni el versículo 26 ahora bien mis amados hermanos quisiera que vinieseis a Cristo a pesar de las dificultades que están viviendo con los lamanitas el cual es el santo de Israel y participéis de su salvación y del poder de su redención sí venid a él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda y continuad ayunando y llorando y perseverar hasta el fin y así como vive el Señor seréis salvos el enfoque en Cristo prevalece dentro entonces de los que están escribiendo en este momento en las escrituras del libro los que van a ser los líderes de estos pueblos los que van a ser literalmente incluso el rey vamos a llegar pronto ya a estos discursos finales del rey Benjamín y creo que es bueno reconocer que entonces el libro de Mermón está cumpliendo la promesa del propio libro que es otro testamento de Jesucristo venid a él amados hermanos míos si hay algo que podríamos hacer como un resumen quizás de la clase de hoy empezamos con Enos así es y Enos estaba viniendo a él y porque él vino a él hubo un cambio en él que él pudo llevar e intentar de invitar a otras personas a salvador creo que es bueno para nosotros ver estos ejemplos y reconocer no nos cansemos de invitar a las personas a venir a Cristo no perdamos la esperanza en que alguien nos rechace o que alguien no quiere o que ya lo intenté ya me dijeron que no nunca nos cansemos de invitar a las personas a venir al salvador del mundo porque es solo en él donde van a poder encontrar paz y esperanza en sus vidas y yo creo que con esto Ariel te puedo decir que estoy muy emocionado de que OVNI tal vez tan difícil que pareciera este libro tan corto que es pero con la historia que tiene me anima a continuar queriendo saber esta historia como termina porque OVNI nos da pedacitos nos da algunos flachazos de hey esto pasó esto pasó y ponle atención aquí porque si no lo no lo entiendes aquí tal vez Mosía no te va a tener no va a tener tanto sentido me anima a saber que aquí es donde yo empiezo a ver algunos de los reyes grandes Mosía, Benjamín y decir la mano de Dios se va a manifestar en esto viene Abinadí viene el rey Noé vienen todas estas cosas que otra vez OVNI no nos lo dijo pero habló de todo este pueblo estoy muy emocionado de lo que viene bueno entonces bajo el rey Benjamín que se manda a ese grupo en el 27 dice ahora quisiera decir algo concerniente a cierto grupo que fue al desierto para volver a la tierra de Nefi porque había muchos que él deseaba poseer la tierra de su herencia entonces aquí en el momento en el reinado del rey Benjamín podríamos decir quizás más al comienzo de su reinado que se envían a estas personas de vuelta a buscar la tierra de herencia y es interesante ver que el señor trabaja en maneras misteriosas porque alguien podría decir ¿para qué van a volver si están bien? pero si ellos no hubiesen vuelto ellos nunca hubiesen encontrado en la vuelta en el regreso en nuestra tierra de Sarambla esas planchas que nos enseñan tanto en cuanto a la veracidad la naturaleza y la divinidad de nuestro salvador que es el libro de Eter y con esto que tú mencionas tal vez voy a terminar con una pregunta acerca de José Smith y tal vez con eso podemos terminar la clase porque me gustaría escuchar tu testimonio yo compartiré el mío en la siguiente clase pero tenemos las planchas de Nefi llegamos a OVNI la próxima clase hablaremos de las palabras de Mormón Mosía José Smith tenía 23 años cuando escribió o cuando tradujo perdón cuando tradujo el libro de Mormón de las planchas de oro incluye este libro de 30 versículos hablando de una historia de 200 años la narra o la la historia que traduce está ligada por un puente por las palabras de Mormón esta obra literaria divina se escribe en 65 días de un joven granjero sin mucha educación que no podía escribir una carta coherente o dictar mucho menos una carta coherente de acuerdo a Emma Smith a su esposa y si la esposa dice eso ella lo conocía no tenía notas él continuaba la traducción donde terminaba sin alguna nota sin decirle donde me quedé ¿qué testimonio tienes Ariel del libro de Mormón? esa pregunta no hay ninguna duda en mí ninguna de que el libro de Mormón no no venga o provenga por los misterios de Dios a mí me impresiona muchísimo reconocer que el profeta José Smith con tanta certeza y con tanta correlación incluso a las doctrinas que encontramos en la Biblia nos viene a enseñar en el libro de Mormón el pasado de nuestras tierras el pasado no solo de nuestras tierras pero el pasado de las relaciones de Dios con las personas que vivieron en los lugares de donde venimos nosotros en Latinoamérica un testimonio increíble de que Dios por cuantos miles de años ha estado trabajando con su con su gente con su pueblo que no es solo una parte del mundo pero todo el mundo pero también es impresionante ver que él sabiendo en su omnisencia él sabía que en el futuro se iban a necesitar las planchas menores por ejemplo y vamos a hablar de eso quizás en nuestra próxima clase cuando se pierda las 116 páginas si no se hubiesen escrito las planchas menores hubiésemos perdido el contenido de estas historias y el libro de Mormón hubiese empezado en Mosía entonces a mí me impresiona no tan solo el milagro de que se haya preservado en el tiempo el milagro de que se haya traducido por el poder de Dios pero me impresiona que yo puedo reconocer que Dios por años ha estado preservando epístolas para mí en esta dispensación en los últimos días antes de su segunda venida entonces cuando yo tomo el libro de Mormón literalmente me siento honrado y bendecido y privilegiado de que el Señor por medio de sus siervos los profetas incluido a José Míd pero incluido también a todos los que fueron partes de que se escribiera este libro me puedan ayudar a entender más de cuánto yo significo para él porque estas epístolas las preparó para mí para este tiempo entonces soy un bendecido del trabajo de muchos incluido al profeta José Míd y yo creo que ahorita que estabas diciendo eso vino a mi mente el hecho de saber que el libro de Mormón tal vez es lo más divino que tú y yo podemos tomar en nuestras manos que podemos cargar en nuestras manos además de nuestros hijos nuestros hijos son divinos pero esta obra literaria es una obra divina traducida por el poder de Dios y es algo que nos ayuda a conocer a Dios por eso es que cualquier hombre que quiera acercarse a Dios puede hacerlo al seguir los preceptos que se encuentran en este libro como dice la introducción que cualquier otro libro Ariel y yo testificamos que el libro de Mormón es verdadero que no hay otro libro que haya sido que sea como este libro este es el libro más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión y queremos dejar ese testimonio con ese ánimo con esa emoción de los capítulos que vienen de las historias que vienen y creo que tú y yo Ariel tenemos ese deseo de poder llevar estas verdades a todo el mundo gracias por tu conocimiento gracias por tu testimonio y esperemos que el Espíritu nos continúe ayudando para que las siguientes clases podamos hablar lo que el Señor desea en el dulce nombre de Jesucristo amén 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 amén